¡Ale, Ale! Me gusta y que le den más amor aún para continuar a full con esta historia del genio de Alex Blake En el capítulo anterior nos íbamos a México, peleábamos contra el mago Teníamos esa interferencia que nos jodió la lucha del fanático enmascarado Y luego nos preparábamos para pelear en un grandísimo show de la BCW En una especie de Zelda, en un estilo de Steel Cage Match armado por Baron Blake Que puede ser muy riesgoso Lo único que voy a pedir es que Alex Blake no salga dañado de esa estructura que puede ser un infierno Así que esperemos de que salga un buen combate y un buen capítulo Y bueno gente, llegamos ya a la arena Por favor, BCW está creciendo cada día más y más ¿Quién iba a decir que una empresa que hacía shows en el gimnasio de un instituto Iba a pasar a estar haciendo shows en vivo en una antigua arena que utilizaba WWE? Esto es espectacular, esto es increíble como está creciendo todo Esto gracias a toda la controversia que ha ido generando Alex Blake Y obviamente si hay toda la controversia para que todo funcione también tiene que haber un gran talento detrás Y sabemos que Alex Blake tiene mucho por ofrecer, tiene mucho por dar Y acá el público está completamente con él Quieren que deje el 110%, miren como todo el público ya se copa con sus gestos Sigue sus señas, sigue todo Esto es increíble gente, esto es espectacular Y espera, Alex Blake en el centro del cuadrilátero Vamos a ver como quien viene ahora, como Cole Queen, como el Black Hole Coat Como quien venís, como Cole Queen supongo, pero con un nuevo atuendo al menos Al fin te sacaste esos anteojitos y la boinita papá Al fin amigo, ahora si Coat parece un buen luchador Parece un luchador decente, así que supongo que esta lucha va a ser complicada Tuvimos la primera lucha ante Coat que fue facilísima Que fue cuando Matt Bloom se interesó en nosotros Después tuvimos el combate donde dejamos todo en ese Falcons Anywhere Que Cole nos hizo muy buena lucha Y ahora supongo que será el mejor combate de todos los que nos va a dar Aquí dentro de esta Steel Cage que es una locura Uy, está bajando la celda Uy, está bajando, esto empieza Clan, clan, sonó la acampada gente Uy, como siempre nos reversa en la primera movida Pero que manera de comenzar es esto Uy, pará, que lazo, que close line papá Una lucha espectacular, una lucha sensacional Y es el momento de Alex Blake porque Coat no tiene, no tiene barras para reversar Y lo vamos a intentar hacer por favor que me puedo volver loco, eh ¿Qué vas a hacer Alex? ¡Oh, Avalanche! Bulldog, espectacular Bulldog desde la segunda cuerda Genial, sensacional Alex Blake tirando la casa por la ventana Ahora ya tenemos el típico narrador de la BCW Que creo que es Baron Blaine el que hace como narrador de la BCW Porque la voz es bastante similar No sé si será él mismo o es otro Pero qué espectacular que fue en el capítulo anterior Tener un locutor que te hablara en español Un locutor mexicano fue sensacional Fue brutal Y cuidado, uy, la patada Uy, ahora el codazo Pero Alex despertá Alex apareció Y ahí está con una patada que se logra Zafor Y genial en security Cómo le apagó las luces Y vamos a castigar Vamos a demostrar que esta lucha Nosotros venimos a ganar Venimos a dejar al público Con los ojos bien grandes Bien abiertos Porque comenzamos a subir Pero no pensés de que voy a subir para acá No, no, no Date vuelta Alex Ahí está Perfecto Por ahí Y ahora sí volá Ahora sí salta Dale, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es ese aire 99? Uy, Monkey Flip ¿Pero por qué me hice ese aire 99, amigo? Hagamos bien las cosas, Alex Dale, deja de payasear ahí Y salta, salta ¡Vamos! ¡Cobazo desde las cuerdas! ¡Qué loco! Y Kou tiene movimiento personal también Y yo creo que lo va a intentar hacer ¡Oh! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Lo logramos reversor! ¡Oh! ¡Genial! ¡Brutal! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, super balita de cañón! ¡Cannonball! ¡Y dale! ¡Y dale! Sube a la tercera cuerda Y haceme lo... Quiero decir el finisher ¡Hacelo! ¡La única! ¡La inigualdoble! ¡Chute de Star Blake! Pero nos esperaron con las rodillas Nos tenía medido Nos tenía cargado Pero eso ocurre de Alex Por favor, esta lucha, amigo ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Pará! Nueva animación Primera vez que veo esta animación En un juego de WWE ¡Espectacular! Así que sigamos peleando ¡Sigamos! ¡Pota al Jondo! ¡Nos reversó también! ¡Eh! Pero no le consumió Utilizó el payback el cabrón Utilizó el payback No le gastó barras de reverso ¡Uy! Estoy en problemas, eh Estoy en problemas porque no tengo barras para reversar Él me hace el conteo Obviamente yo me voy a poder salir sin ningún problema Pero me lo va a hacer al finisher, eh Me lo va a hacer Nadie lo va a frenar Definitivamente En problemas Alex Se viene el único El inimigolable Bueno, tampoco es nada del otro mundo La DDT de Cold Queen Y estamos en problemas Por favor, que tenga tenacidad Por favor, que yo me pueda salir de esto ¿Vamos? No, la voy a tener que utilizar Está re difícil el conteo Y re difícil la lucha también Y Alex Rey que se desespera Le dice que se levante Tiene movida personal ¡Lo vamos a hacer! ¡Prepárate! ¡Super K! Le apagamos las luces Y van a ver el nuevo finisher El finisher secundario, obviamente La nueva Blackout ¡Me vuelvo loco! ¡Me desespero! ¡Uy, qué patadita! Por favor, cómo lo engaña Cómo lo confunde ¡Blackout! Brutal Sensacional Y vamos con la cuenta Vamos con el conteo ¡Dale que dale! ¡Uno! ¡Dos y tres! Y festeja Alex Blake Lo ha logrado Lo ha conseguido Le ha ganado las tres luchas Que ha tenido ante Cold Queen La revancha La última, supongo ya Y lo bueno Lo mejor de todo Es que ha salido con vida Es que Está en pie Es que está Vivito Y coleando Y ha tenido Un combate brutal Contra Cold Y lo mejor de todo Es que Por fin hemos podido Terminar una lucha Sin que nos joda algo Y que tenga Una buena impresión Todo el mundo Todos los fanáticos De la lucha libre Los fanáticos Eso realmente Tiene algo que Has hecho Pero Estoy afraid Que se va a pasar ¿Qué? Sí, ¿Qué pasó? Nuestro stream de pay-per-view Seguro en el medio De tu competencia No uno Seguro en línea Seguro ver Cómo se acabó ¿Por qué? ¿El sitio Crasó o algo? ¿Qué pasó? No ¿Qué? Por derechos de autor Tiraron la transmisión De la BCW Uy Yeah, eso es ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, eh? Siempre Triple H jodiéndome, ¿eh? Siempre queriéndome cagar a la vida. Vamos. Unos días después... Oh, Rinzai, papá. ¿Qué? Es un espectáculo este modo historia, papá. Gente, estamos en las afueras del recinto de WWE. Podemos hablar aquí con Baron Blade y con Cole. Vamos a hablar con ambos. Y estoy hypeadísimo por ver qué pueda suceder. Vamos a invadir a nada más y nada menos que lo mejor que tiene WWE, que es NXT. Aún no he decidido qué vamos a hacer. Creo que debería hablarlo con Cole. Es verdad, la gente recuerda las peleas. Y acá lo tienen. Están viendo ahí. Los fanáticos se dieron cuenta, mirá, ¿eh? Y bueno, ingresando. El único, el inigualable, Johnny Wrestling. ¡Uy, se metieron! ¡Para! ¡A Gargano! ¡No! ¡Que lo bancaba yo a Gargano! ¡No! ¡A Gargano lo fueron a atacar! ¡Cagó Johnny, por favor! ¿Y hay que pelear? El jugador debe ganar por knockout. Bueno, lo destrozamos. ¡Hagamos equipo, Master! ¡Hagamos! ¡Mirá! ¡No! ¡Catter! ¡Pero Cole! ¡Media pila, amigo! Cuando lo iba a atacar yo, me moviste y me jodiste. No voy a decir que Johnny Gargano nos humille a los dos juntos. ¡Sería el colmo ya! ¡Que Gargano venga y nos pueda humillar! ¡Vamos! ¡No! ¡Y yo le pego a Cole! ¡Soy el fail en persona! ¡Dale, Alex! ¡Ahí está el castillo! ¡Que el público se desespere! ¡Que se lleve la mano a la cabeza! ¡Y griten todos! ¡Que fail 99! ¡Tengo finisher! Quiero ver si podemos hacer una movida. ¡Oh my God! O sea, ya sería el colmo robarme el espectáculo aquí en NXT. ¡Por favor, Alex! ¡Yo sé que podés! ¡Uy! ¡Yo sé que podés! ¡Obviamente! ¡Dejá de payasear Cole, por favor! ¡Dejá de hacer estupideces! ¡Que lo tiramos a Gargano! ¡Rebotamos en las cuerdas! ¡Sí! ¡Super droques! ¡Espectaculares patadas voladoras! ¡Oh! ¡Espectacular rompecaras por parte de Cole! ¡Y yo lo remato! ¡Y yo vuelo! ¡Pero a Cole! ¡No, pendejo! ¡Cuántas veces la failiamos, Alex! ¡No hicimos más que failiarla! ¡No hicimos más que castigar a Cole! ¡Amigo mío! ¡Oh! ¡Qué rakanrana! ¡Qué tijeretas! ¡Oh! ¿Y ya está? Creo que se noqueó, eh. Creo que se noqueó. Ahí está. Después de la neckbreaker de Cole quedó KO Johnny. ¡Oh! ¡Vienen los seguridades! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Viene Triple H también! Ahora te quiero agarrar a vos. ¿Toda la vida me querés cagar? Yo te voy a cagar a vos ahora. A ver qué va a hacer. Pero es que no entiendo por qué no nos están metiendo presos. Que cabrones que son KO. Y Alex, eh. ¡Qué cabrones! ¡Vamos! 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 Antes de llegar ahí. ¿Cómo vamos a caer el siguiente? ¿Qué significa caer el siguiente? ¿Esto no fue una cosa de una vez? ¡Oh! ¡No! ¡Tú! 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 Me gustan las redes a Cole, parece. ¡Tú! 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 A la semana siguiente. Nuestros shows de BCW realmente se deshacen hasta que Triple H se deshacen nuestra stream. Entonces, ¿por qué no olvidemos esta cosa de invasión y regresamos a ejecutar no-WWE venues? No veo por qué no podemos hacer ambas. Y la verdad, no sé por qué te acobardás tanto con lo de la invasión. Creo que es porque he trabajado con Triple H antes. Y he visto lo que pasa cuando alguien se deshacen de su lado malo. Bueno, quizá ésta sea la excepción que confirma la regla. O quizá serás el tío que provee la regla. Esa no la había escuchado nunca. Es porque solo lo hice. ¿Te gustas? No mucho. Bro, tu tío nos juntó. ¡Disfraces! ¡Ja ja! ¿Tenemos que hacer promo en un show de NXT al tío de Cole? ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo idea! Exacto. ¡ analizando containers, Steel Macho y al final descanado señor. ¡Atención elietet Its boutiques! ¡Visten! ¡ panelists!!! ¡Qué épico! ¡Qué épico, amigo! ¡Mirá! Se metió esta peluca y todo. ¡Se remete del personaje! ¡Mirálo! ¡Está reservado, amigo! ¡Por favor! ¡Mirá las cuerdas! ¡Qué bueno! ¡Oh, los guardias! ¡Me cago en todo! ¡Vamos a ver! ¿Quieren pelear? ¡Vamos a pelear! ¡Vamos, Alex! ¡Ya tiré uno afuera! ¡Ahora el otro afuera! ¡Vamos! ¡No, no la failíes, amigo! ¡Ahí está! ¡Ambos afuera! ¡Buenísimo! ¿Quieren pelear, guardias? ¡Yo puedo pelear bastante porque soy Matcha Moon, Randy Savage! ¡No, ahí está! ¡Vamos a volar! ¡Oh! ¡Yo le voy a mandar! ¡Oh, qué! Le iba a mandar un mensaje a Triple H con el bate, pero ¿terminó? ¿Qué pasó? ¡Mirá a ti! ¡Teoria confirmada! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Viene con los autores del dolor! ¡No! ¡Eso sí nos va a doler! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No! ¡Cagamos ahora! ¡Sí! ¡Estos invaderos indianos podrían haber ganado más de lo que han pagado por! ¡Uy! ¿A qué hacemos ahora contra Autors of Pain, amigo? ¿Qué hacemos ahora contra Autors of Pain? ¡Estamos hechos bostas! ¡Uy! ¡Cómo corre Alex! ¡Uy! ¡Bueno! ¡No! ¡Castigamos, pero no fue tan certero! ¡Oh! ¡Mirá a los Cole! ¡A los dos, amigo! ¡A los dos los castiga! ¡Imparable Cole! ¡Eso es un genio, eh! ¡Se está mamando! Empecé como un poco detestándolo en este modo carrera pero ahora lo tengo como un grandísimo amigo y compañero de locuras aquí en estas invasiones de PCW a NST no a Aire99 no, boludo Alex al Aire99 no Castigalo a Rezan que le está pegando a Cole ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo va a hacer Cole! ¡TNT! ¡Listo! ¡Noqueado Akan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No sabés qué hacer Triple H, eh! ¡Tienes miedo! ¡No sabés qué hacer! ¡Tenés que traer a todo el roster de NST para que nos frenen amigo! ¡Estamos intratables! ¡Estamos imparables! ¡Que vengan! ¡Le dice Cole! ¡Uh! ¡Cassius Ohno! ¡Y Johnny Gargano! ¡Johnny Gargano que se quiere vengar, eh! ¡Increíble amigo! ¡Ahora! ¡No! ¡Es que estamos hechos bostas! ¡Ahora cómo vamos a pelear! ¡Oh! ¡Semejante batazo para Johnny Gargano y nos queda en maneja de plata, eh! ¡Nos queda en manejita de plata! ¡Porque lo vamos a hacer! ¡Nos vamos a robar el espectáculo aquí en NST! ¡Tengo que rematar a Johnny! ¡No! ¡Se levantó el cabrón! ¡Bueno! ¡Vamos a terminar haciéndole una cuchara de su propia moda! ¡Medicina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Blakeout! ¡Y nos quedamos en pie nuevamente! ¡Ya no sabés qué hacer Triple H, eh! ¡Más gente! ¡Más gente todavía! ¡Seguimos en pie nosotros, amigo! ¡No! ¡No! ¡Bobby Fish y Kylo Reilly ahora! ¡Undisputed Era! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos, Alex! ¡Una playout! ¡Y mandamos a dormir a Kylo Reilly! ¡Uf! ¡Increíble, gente! ¡Increíble! ¡Nos quedamos en pie! ¡Aguantamos todo! ¡Autores del dolor! ¡Caschizono! ¡Johnny Gargano! ¡Undisputed Era! ¡¿Qué más tenés, Triple H? ¡No podés hacer nada! Ahí está la publicidad Qué crack, amigo Código de descuento, amigo Es un youtuber ya Al perro, le manda saludos Dios mío Sí, hermano, ¿hay algo más que quieras aplicar o...? ¿BCW? Oh, sí, puedes escuchar más de los dos de nosotros en BCW cuando Triple H aquí no está tratando de cerrar nuestros programas Escucha, podemos estar aquí y volver y volver y luego puedes intentar invadir nuevamente en otra semana en algún otro modo no tan inteligente Pero tengo otra propuesta ¿Quieres estar en NXT tan mal? Puedes volver y tener un actual de la sanción Yo apenas tengo el oponente perfecto para ti, Buzz ¿Qué dices? Tienes un acuerdo, es genial Porque después de la próxima semana tu vida será cambiada para siempre Qué loco esto, eh Qué loco Y bueno, gente Qué capitulazo que tuvimos el día de hoy Querían capítulos largos Acá lo tuvimos Invadimos NXT Atacamos a Johnny Gargano Y luego fuimos disfrazados de Macho Man Randy Savage El último guerrero Y nos lucimos Aplastamos a todo el roster de NXT Espectacular Se está poniendo la carrera de Alex Blake Y bueno, no quiero alargar más esto Así que gente, espero que les haya encantado este video Como a mí Me ha fascinado grabarlo Y si ha sido así les voy a pedir por favor que le dejen mucho amor y mucho apoyo con esos me gustas, con esos comentarios Y si llegaste ahora está más que invitado a suscribirte al canal Ahora sí que sí les mando un grandísimo saludo a todos Y nos vemos